¿Qué onda raza? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí andamos en una nueva reyopitera y esta me la pidieron hace como dos meses tal vez, de mi compa el Nelson, que pedo Nelson, ahí me trae una madre porque quería hacer algo más o menos especial, también un saludo a toda la raza de compu que me sigue viendo y a todos, a todas, a todas, a toda la raza que ahí anda de real y verdadera. En fin, ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un tirliz, aquí andan viendo, pues, que es Dyson. Y, pues, para explicarles, aquí le hice hacer simple, o son got, o son zeta, zeta, zeta las bebidas, y pues hay un zorro de bebidas que ni siquiera se venden en México. O sea, ¿Qué es esta madre? Ni siquiera sé quién es esta señora, señor, no tengo ni idea. Y luego hay unas como que con temas japoneses como esta, que de hecho desde la de Green Tea es como que tema japonés con esas ramas, en fin, me estoy desviando. Entonces, ¿Qué es lo que hace especial? Es porque voy a sacar de mi bolsa mágica un sabor que compré y lo vamos a probar en vivo y decir qué clasificación es, ¿no? Eso es lo que lo hace especial. Y ya que saqué el primero, pues el primero va a ser el Arizona de Té Verde, ahí sí, lo voy a hacer en pantalla, aquí está, aquí está. Entonces, aquí está, Arizona de Té Verde, vamos a empezar la carta, ¿no? Porque la primera va a ser como que, vamos a mamar, y vamos a ver el color y más de esas, a ver qué pedo. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Un color verdecito, verdecito claro, está bonito, ¿no? ¿Está verdes? De hecho, nunca me había preguntado el pinche color de esta madre, en fin, ahora el sabor, vamos a probar. Todo es un imbécil. Pues el sabor de Arizona siempre se me ha hecho desabrido. Pero está bien para la gente que no le gusta, supongo que sabe a mucho azúcar. Pero a mí, a mí casi no me gusta, pero sí, no, no, no voy a ser compasivo ni nada. Ahora, voy a ponerlo en ZZZ, Té Verde, te vas a los ZZZ, están culerones. Pero sí te diré que sí me gustó cómo se ve el color verdecito que trae, que trae, que trae, que trae. Ahora vamos a ver qué sigue de la bolsa mágica. Y ahora está el sabor original, el que es este negro con limón. Este es el sabor, el primero que es este. Otra cosa curiosa es que, al parecer, este vale más, $13.90. Que este que vale $12.90. Entonces, te está curando un peso más por asquerosidad. Pero, en fin. Vamos a probarlo. Tiene un color más oscuro. Supongo que de ahí el nombre de tenero. Es como un tono café, marroncillo. No me gustan todo el color. Pero vamos a probarlo, eh. Está más dulce. Y un poco ácido, pues el toque de limón. Eso sí lo voy a decir. Sabe a limón. Me gustaría decir que me gustó más, pero honestamente no. Honestamente no me gustó mucho, tampoco. Así que... ¿Dónde está el tenero? Y los puse en los arroba... Ah, no, acá está. Los arroba. También los ZZZ. Honestamente, la ventaja de los arroba es que de alguna forma son baratos. Porque te dan por $13. Es una de $680. Un poquito más que una soda. Y pues no son tan dulces como la soda. Así que, de alguna forma, creo que los arroba, incluso los ZZZ, son mejores que la soda promedio. Pero aún así. En fin. Vamos a ver qué sigue. Ahora es el día. Estos, curiosamente, tienen una peculiaridad dentro de sus botellas. Porque a diferencia de los arroba. Es que hay tres tipos. Y de hecho, me di cuenta de eso. Me di cuenta de eso al analizar todos los sabores estos que ni siquiera existen en México. Que hay algunos con temas orientales. Como por ejemplo, el té de miel. Tiene unos tipos de sakuras, flores de cereza o algo así. Lo supongo porque dicen, ah, el té verde viene de China y mamás así. Pero pues China y Japón no son diferentes. En fin. Mamadas. Y los arizonas originales tienen este diseñito. De cuadrados y una frutita. Está curadilla. Y esos sabores, como de otras frutas, tienen un tema apache. ¿Cómo no? También hay otros con águilas, que ni siquiera sé qué chingados son. Y otros también con ramas de cerezos, que tampoco sé qué mierda son. Y hay unos, este es como tipo hippie, no sé. Esta es la chingada. Vamos a seguir probando. Ahora vamos a ver el de sandía. Voy a probar el color. A ver, ¿qué puedo? Está, ah, el color rojito. Mira, mínimo si tiene color como sandía, ¿no? Un rojo, rosado, sandigoso. A ver, sabor. La última vez que probé el de sandía se me hizo una asquerosidad. Pero ahora, fíjate que está mejor. Sí, creo que este va a ser el primero, que no es ZZZ. Sí, definitivamente este es God. Y aquí está el primer God. Muy buena de sandía. Definitivamente. Ahora, vamos a ver. Aquí está otro del tipo original. Es el mitad y mitad, ¿no? Té negro con jugo. Half and half. A ver. ¿Qué pedo con este? Después del color. Este tiene un color como que igualito al té negro. Espera, a ver, ¿cómo sabe? Esta madre. Pues si se nota el half al half. Nomás que no sé qué es la otra mitad. ¿Qué madre sabe? ¿Como a mel? No. Sí, mínimo sabe como a hierba. Mira. Elaborar. No, pues este es más culero que el de té. El té también es un ZZZ. A ver. Este culero. ZZZZ sin duda. Ahí está. ZZZ. A dormir. A dormir. A ver, ahora. Ahora es otro del estilo Apache. Mango, mango. Mucho mango. Cosa curiosa. Que. Estoy leyendo el chamanguín otra vez. ¿Debería contar esto? Ah, lo voy a hablar para un video sobre eso. Este color amarillo. Está muy feo, honestamente. No me gusta. Pero antes el mango era mi favorito. Vamos a ver si siguen los haciendo. Pues no creo que, creo que el de sandía está más rico. Pero el de mango, el de mango, disculpen. Está muy bueno. Está muy bueno. Sabe como a jugo normal. Pero con un toque distinto. No sé si le ponen algo más. Pero sí. Esto es otro goto. Excelente. Creo que estamos viendo un. Algo muy peculiar. Que los mejores son los que tienen estilo Apache. Que sigue. Y sigue el de frambuesa, ¿no? Este, este, fíjate que, aunque. Como que de alguna forma batallé en encontrarlo. Pero pues al final, lo encontré, ¿no? Y pues, como todos los que dicen té negro. Tienen un color oscuro. A ver. Como sabe. Salud. Pues yo creo que es el mejor que he probado. De los de diseño acuadrado. Pero. No, no, no. No voy a mamar. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Está. Lo prefiero. El saborcito ese que te queda del. Del. De la zarzamora, fresa, no sé qué chingado sea. Está mejor. Me gusta, me gusta. Y vamos a dejarlo. En los gods. God. Felicidades por ser el primero de los normales que sí sabe bien. Y ahora, uno que batalló, pero fue conseguido por mi mano. El que al parecer es el mejor de todos. El de ponche de frutas. Que también es de estilo apache. Vamos a probarlo. Primero probaré el color. A ver si me gusta su color. Este tiene un color parecido. Un poquito más rojo. O no sé si igual. Al de sandía, ¿no? Salud. Fíjense que, cosa curiosa, que ayer estaba con unos compas y les platicé que iba a hacer este video y me dijeron, como no había conseguido este sabor, me dijeron que era el mejor. Que salía ponche de frutas. Bueno, salía caprizón. Y mi mamá me confirmó que salía caprizón. Cosa curiosa que a mí no se me hace que salga caprizón. Pero entiendo por qué pensarías eso. Porque el caprizón te deja otro sabor dentro de la boca, pero al tocar tu lengua tiene algo parecido. Pero el caprizón, no sé, no sé si es más dulce o no sé qué tiene. Tiene algo diferente. Pero sí está bueno. Bueno, pero definitivamente me impresionó que el de sandía me gustara tanto. ¿Tengo el de sandía en primer lugar? Sí, bueno. Sí, sí, sí. Pero creo que me gustó más este que el de mango, así que vamos a ponerlo en el segundo lugar entre los bots. Sí, sí, sí. Y creo que este es el último que tengo en mi bolsa. Pero me quedó uno que yo sí he probado. Que es el de kiwi. Y esta cosa que no sé qué chingado sea. Entonces el de kiwi es un... Es algo que sí me acuerdo que sí me gustaba. Pero ahora que lo pienso tal vez no. Lo voy a poner en ZZZ. Porque fue difícil de encontrar y que chinga su madre. Y así está mi tirly, raza. Los de apache son los mejores. Y lo único que me parece que vale la pena es el de frambuesa. Y a todos los demás, pues absolutamente arroba a nadie. Me sorprende que hay tantos putos sabores de Arizona. No sé dónde chingados vas a encontrarlos. Estos de gozos, no sé qué chingados sepan. Como a miel, supongo. Si vas a ser un oso. No sé. No sé. En fin. Los de amor a hacer. Espero que les haya gustado este video. Si no vieron a su favorito, pues ni pedo. Si no creen en mis gustos, pues nomás recuerden que... Mis gustos son los buenos y los tuyos no. Adiós. 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 Gracias por ver el video.